Tengo de pasar la sierra y aunque me muera el frío, por ver si puedo traer una serrana conmigo. Más la quiero, pobre y fea, que bonita y con dinero la pobre me mira a mí y la bonita la seco. Más la quiero, pobre y fea, que bonita y con dinero la pobre me mira a mí y la bonita la seco. Más la quiero, pobre y fea, que bonita y con dinero la pobre me mira a mí y la bonita la seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!